Hola a todos, mi nombre es Jonathan y esto es... Salve para tu Game Juegos, gameplay, tonteras, diversión Suscríbete al canal y dale manita arriba al video Compártelo con tus amigos y hagamos que esto sea más grande que nunca Y esto comienza en 10, 9, ya Subía de treza, boludo, y me curaba Subía de treza y me curaba Subía de treza y me curaba, boludo, no me mataba más Sí, pero fue un chiste ese modo, ¿no? Estuvo muy bueno Sí, en realidad La mayoría lo hizo para hinchar las bolas Pero yo he visto cuando practicaban las jugadas, boludo La más básica Era la que yo te contaba Pues la de la Miss Fortune Con el, con un top que era ¿Cómo se llama? El top Malfain Y un jugo de la Mumu El Malfain se tiraba, levantaba a todos los enemigos Y la Mumu se tiraba por atrás, lo agarraba, lo congelaba todo Y la Miss Fortune de atrás lo mataba Y me hacía un exterminio Estaba muy zarpado con esos tres combos Ah, está muy bueno Qué envidia volver a jugar tanto tiempo así Mi fortuna está zarpado por ese que te tira las balas de arriba Y después te lanza la ulti, ¿no? O sea, te frena y te lanza todo Claro, pero vos imagínate tirar eso para que no corran Cuando el Malfain se tira, el top se tira Los levanta Y ya por lo menos la mitad de vida le tiene que quitar Y estás quieto No te podés mover No te podés mover Y se tira el a Mumu que lo agarra, lo congela todo Y la fortuna que le pegue con la ulti hacia todo Es chao, es GG, boludo Yo tenía un team que hacía eso, boludo Así lo aprendí a hacer Eso era lo más básico que te muestra Hay que practicarlo, hay que practicarlo ¿Te acordás de lo que era random antes? Que Ah, vos no estabas, creo No jugabas en ese tiempo Vos entramos en la partida Y los cinco caracteres te tocaban Eran cinco contra cinco, los mismos campeones ¿Los mismos? Sí, los mismos O sea, pero lo mismo en el team o... ¿O cómo? Claro, lo mismo en el team Un team con cinco temos y un team con cinco darius, así ¿Así? ¡Bue! Era un desastre eso Era un cagorriso No, a mí el que me copó fue ese El modo Rápido y Furioso Eran... Los PvP eran muy zarpados, estaban muy buenos Algunos lo ocupaban re bien Bueno, los soportes, era básicamente para el soporte Sí, los soportes, vos, boludo Pegaban dos bandas Claro, y no lo mataba nadie Pero igual le habían sacado, viste Porque, o sea, le hicieron dos mantenimientos de ese Rápido y Furioso Al primero te regeneraba el poder y la velocidad de movimiento y era súper rápido Sí Y después lo sacaron, viste, que como siempre se están quitando Es que algunos personajes eran OP, Soraka Soraka fue una de las más OP Y después, y Rize Y otro más, súper OP, boludo Lo sacaron de todo, que a Casadin y a... Y a Rize no estaban, viste No podía jugar con Casadin o Rize Ninguno de los dos podía jugar ¿Te voy a ayudar? ¿Dónde estás vos? No, estoy cubriendo fuma Curva Red Xerand Ah, a mí me regó a usted ese modo, estaba muy copado Nunca había risa Sí En Israel quería aprender a jugar, pero no pude No sé, a mí el último me dio bronca El que lo usó, viste, que cantó ADC Ayer estaba con él, boludo Sí, ayer era la última partida Dijo ADC No sabía jugar ADC, boludo No, qué bronca ¿Cómo se veía todo? Tengo el support más OP de todo Puedo verlo, ¿cómo se dice? Se tiró de S Esta rata, mon de mil, eso me va a dar un poco Mirá, todo el veneno me tiró a mil, hija de mil ¿Qué será? Estoy a punto de decir algo súper interesante ¿Cómo no te tiraste y le diste el counter? No, no puedo ¿Por? Su veneno me saca, me mata y me mata Necesito una pistola nueva Ya probé una vez hacerle así el counter Ahora yo lo puedo congelar, lo puedo congelar Lo puedo congelar Guarda, guarda, guarda ¿Qué viene, por favor? ¿Quién necesita un arrasdón? ¡Rajaguachín! Ya, me mató ¡Ay! ¡Dame, cura, curándote! ¡Ay! No tengo, ya lo arrasté ¿Viste, chabón? Ese veneno de miércoles ¿Qué bronca que me da ahora? Ese me voy a comprar, boludo, para usarlo a ver qué onda Sí que llego, ¿no? Sí que llego algún día con el money ¿Cuánto está el... cuatro... seis mil? No, la verdad que ni me fijé Está gratis ahora, ¿no? ¿O no? Sí, creo que sí Creo No aporte el tiempo, el skin No se la tiene, es re clave el skin Me mató Tengo el veneno encima ¿Tenía algo para darme acá? No, salí, salí No, andate No, te morí, no, te morí ¡Qué bronca que me da! ¿Qué da rata me pega? Siempre me gana esa rata sucia ¡Ay, por favor! ¿Qué es lo peor que podría pasar? Quédate en base, no tengo toda vida ¿Qué traigo en el estuche del video al mí? Che, me andaba más FPS cuando estaba... ...traderizando el video ¿Por qué no sale el chabón, boludo? ¿Dónde me quedé? ¡Aquí! ¡Sembrando al caos! Tengo para congelar a los botes para atraparlo, ¿no? Pero ya no, 10 segundos Se diformean, se diformean ¡Ah, boludo! ¡Ay! ¡Cabe! ¡Date la vuelta! ¡Date la vuelta! ¡Date la vuelta! ¡Date la vuelta! ¡Sí lo mató! ¡Bien! ¿Querés escuchar un saludo? ¡Ese, boludo! ¡Me envuelta! ¡Quita una banda! ¡Pero tú de tres! ¡Guarda, guarda, guarda! ¡Ya intentaré por el rato! Tiene todo el power Si lo tiene con skin es para que se va a gustar ¡Sí, boludo! ¡Mira! ¡Ya se ve! Sí, lo sabía, boludo Eh, parte de la espada de rearrenado Ahí llego con la super gym Vamos Andy no podes Le vea como loco Jim por que no te viniste con Morgana Morgana Si tiene la cabeza de otro soporte O con Jack Jack está No pero no sirve ya No pero igual yo te dejo firmear, yo firmeo igual de lento No, yo soy la resistente firme de todo La rata esta por aca Ojo Si, es un volante que tiene Me ha pillado No, yo soy la resistente firme de todo No, yo soy la resistente firme de todo No, la verdad es bastante difícil jugar con Andy pero después Le tiro un solo oso a ese Lord Grigion y vuelve a tirar a Wut y lo matas No, yo soy la resistente firme de todo No, yo soy la resistente firme de todo Vení, ratita Si estamos tal para cual De gromo no hace nada todavía No importa, bolu, 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 que te va a... No, aparece ahí, bolu, si te va a estar invisible, te va a agarrar con el veneno. No está invisible, está escapando. Se vuelve invisible, bolu. No, si se va a estar escapando. ¿Algún día te tenías que morir? Dice Feno. Recién me subí mi ulti, mira. Me pilló a mí. Píllalo, píllalo, píllalo. ¡Ah! ¿Cuánto tiene de vida? No sé, yo me arriesgo. Bastante. No, no tiene nada. Listo, fue. Jajajaja. Puedo ver que va a venir a rato ahí, viste. Ahí viene. Ahí viene. Ajá, arrasca que no tengo nada, guachín. ¿Pero sos que nunca has jugado con cerillos? Jajajaja. Hace cada vez se lo dice. Dani. ¿Cómo? ¿Después cuando canta? ¿Qué más dice? No, no, sal, sal que te voy a encontrar. Es una guitarra. ¿Dónde va a comprar este carro? A ver, la verdad? ¿Dónde va a comprar este carro? Vale, vale. Vos dos. 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 Tengo que conseguir espadón, si o si Para sacarle más billetes a rata Esta rata que busca Está por hacer botitas No los hago usar a Darius, viste Está escondido Pará, pará, pará ¿Quién? A Brawn, ¿no? ¿Nos mataron? No, pero la tarjeta No, 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 voy a tirar No, de top, mid está intacto Sí No, pechí, no pechí, no pechí Perfecto Toma, boludo Lo agarré creyendo Estaba esperando el momento que cargue el tercer, cuarto poder de juego Capito ha ganado 4 poderes de fuego Le carga un Stump No, ni idea, yo solo estaba apuntando al... Jajaja No, el Dario lo está trolleando a la rata ¿Cómo? El Dario no le hace nada, no, ¿cómo se llama el soporte? El de él El Tariq Dario, yo estoy tildado con eso Con Dario, te agarra Dario Te agarra un hechazo aparte del medio Jajaja Esa, agarra esta Este también lo voy a tanquear Voy a tratar de tanquear bastante Lani Para que quite y al mismo tiempo pegue mucho ¿Quieres farm a Bora? No, no, igual me da Por cada vez que yo les pego a ellos Me da oro a mi Me da 10 de oro por cada golpe que le pegue O sea que farmé mucho más que vos Y si mantengo la presión Hay que comportarnos Marta Parale, me baila un poco Mira ahí se dejó a matar Mira ahí, nos pusimos dos arriba ahí No, guarda atrás, guarda atrás Mio, guarda atrás Esa rata es mía Tengo tibet Tengo tibet Tengo tibet Tengo tibet Tomaaa Perri perri Por el mio, mio Hay, 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 hay Hay, 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 hay Déjame, a ver si me regresa a ver Como se cae de risa el hija de Willy Niñoroso Nos salgamos porque no se da un tarde jungla de ellos No tiene señoras Si, si tiene Ese Juanilo Es un hijo de puta, boludo, que pega impresionante Tiene un escudo, viste, se pone un escudo De como se dice Que cuando estalla te hace mierda, boludo Mirá, encima está bien feriado Pero está haciendo jungla? Yo no lo veo Claro, está haciendo jungla, pero eso no lo ve Dice que no tiene jungla, boludo Si, ahí está, boludo, mirá, ahí está el jungla Y guarda que ellos dos están en como se dice, ¿no? Ellos dos son pre-made Ah, no Juanito y Luke son pre-made Todo el mundo a sentir pánico Ay, ahí no estamos, no somos famosos, boludo No, para bolito, bolito Si, bolito, ahí guarda, barra Ahí está, ahí está bien Salí, corre, corre, boludo Que explota, que explota, que explota No, se lo tenía agarrado, pero te dije que siga Ay, no lo había visto Como se llama Le puse las trampitas en patas Pero no sé cómo No, tampoco no lo había visto el otro, el jungla de nosotros Si, llegó justo, ¿no? Vamos a ayudarle a jungla ¿Se llama meek? No, no, no Acá en jungla vamos a tragar ¿Tencemos meek? Nos vemos, brown También puede ser Le caigo con el oso, boludo Va a hacer un cazo Esa look no va a encabeas Esa look no va a encabeas Esa look no va a encabeas Yo te dije, mira eso es super OP boludo, se la re banca mira eso. Yo quiero para la vida de una suta así boludo. Que grosa que es, que grosa que es Annie boludo. ¿Me seguís pujando? Si, rompamos todo, ya no sacas de... La de recreo. Es cuando Gustavo dice, bueno muchacho tiene resista en 15 minutos. Recreo. Agarro por arriba. Ay boludo cae, cae en fuego. Ay no, cae en fuego boludo. ¿Ponés el coso para salvarlo? Espera, espera, estoy pensando. Quedate. Quedate todo destello, date destello boludo. Quedate. Atrás mío. Ah, no tengo, no tengo como safarme. Uy cae este juego. No, no tenía, tenía la otra torreta ahí. Bueno. Me compro mi espadita. Me compro mis botitas hop. Y me compro... Y me compro un poco de ataque. Vamos, vamos a todo, a bot, así me fallas un poco la experiencia. Dale. Me han matado. No puede ser que una vez salga invicto. No pienso ni una sola vez cuando va a volar. Uy, vení a este y la banda es parmole rato. Cuidale a la rata. 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 No puede bien eso porr... Uh... no te quedas roll, fang. Me debajo. No vale igual, farmeo a vos yo ya tengo todo Lo básico por lo menos Pero no les digas a mis otras pistolas Yo tengo el oso, yo tengo el oso para tirarse en la cabeza Tengo el... como se hizo para tirarse en la cabeza al T-Verse T-Verse T-Verse, T-Verse es la rata, el gatito Viene, viene, viene para acá Yo le tiro el como se hizo y vos le... No, 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 no No, 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 no Corre, corre Corre, corre El equipo ha derribado una corretta Bueno, como quien dijo, a correr A correr, ay Veni, veni, huachín ¡Vení, estuvo un toma, putos! Corre, corre Lo tengo para correr A donde venia? A donde van? Ah, se lo que le dijo Estoy loca! Corre que te va a aparecer la rata en miseria, cagaste a fuego ahí Si, si, si Andá recuperate, huachín Ponte la banca ahí Yo creo que me banca ahí, igual tengo los Hay que comportarnos Si Mejor no No tengo nada, no tengo nada No tengo nada que comprar Si, ahí vienen los niños Y tus últimas palabras Jajaja Bien, oso Tiber 2 Ahora si me vuelvas No, para, veni, veni, llame, llame Voy a poner war acá No, voy a poner war Y si robamos un blue A mi no puede ser ¿Puedes decir que está? Si Vos lo ves como que está Uy, ya está, salimos, salimos Ya tenemos guardazos, jungla, boludo Uy, viene por acá Uy, boludo Andate, andate, andate No, vení otra Jajajaja Ay Ay, 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 ay Corre, corre, boludo Corre, boludo Corre, boludo Porque viene el otro, viene el otro Por atrás Atrapado Uy, va el cásico, boludo Uy, cagaste Fue un gusto, amigos Fue un gusto Fue un gusto Jajajaja Buenísimo Jajajaja No Uy, lo que sofe La Lux me, me tiró la ulti Ahora, corre, corre, como Si, corre, como un loco Jajajaja Ah, gracias Ven ahí, boludo Fue buena esa No, pero justo se me cargó curación La Lux me sacó toda la vida La Lux me sacó toda la vida Si, si vi que cargaste curación pero justo ahí Si, si vi que cargaste curación pero justo ahí La pude sacar al toque La pude sacar al toque Listo, ya estoy más o menos, mirá tanque Ya tengo más o menos buena vida Y buen ataque Me tiraron Me tiraron Me tiraron Me tiraron No, me tiraron Me tiraron Si, me tiraron No, para, para, llego No, tiraron por el menos Tendríamos que ir a hacer Todo es parte del plan que se me acaba de morir Un enemigo ha sido eliminado Hay que guardar así Ojo que acá están dos Hay dos acá No voy a poner guarda acá Igual yo tengo... Somos 3 contra 2 Somos 3 contra 2 Somos 3 contra 2 boludo Mi tiber cuenta Si no mato yo eso boludo dale Me de la experiencia Me mata lo mio Igual me da la misma experiencia que vos Perfecto Vos matas y me da lo mismo la experiencia a mi Subamos top No acá podemos hacia acá No bajo ojo Que van a venir los otros Todo es parte del plan que se me acaba de ocurrir Si mira mira fíjate donde esta Si ahí viene Si ahí viene Tiene toda la experiencia Dale Venga ven con eso a trabajar Corre corre aquí detrás Si si Igual a ese Kha'Zix Me lo como Como si nada casi eh Casi muere La viste la Lux Si sali 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 porque van sali los dos Hay 3 ahí Vamos Tengo una rata tengo una rata Uy ya te veo Si Si pero tambien esta el Kha'Zix que se pase invisible La Lux boludo A la mierda guay te vas a hacer la pelota al otro lado Se te dijéramos 3 contra 2 viste Jajaja Perfecto Uy no la Lux Tengo las mejores No tengo vida Que tanto lo paso contra vos que te lo han movido Bien Salgamos salgamos rápido Salgamos rápido Venite 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 Para eso te puse el coso Dale dale Corre vos corre No importa no importa Yo se ve como así se Se fue guachín Vos ahora vienes atrás mio Corre corre boludo No te preocupe Ah yo soy soporte boludo En este momento yo estoy mas feado que vos creo 5 5 8 Vos vas a 8 1 7 Pero en diferencia de oro Tienes que fijate capaz que yo saque mas oro No hay torreta boludo Estoy tratador que te pueda Alta A ver si le saque A ver si le saque Ya si le saque No para arriba No se le saque Que no salga el héroe Si no le sale el héroe Se fue Se fue Quienes que nenea ahí Ya sale mi oso tambien Ya tengo mi T-verse ¿A dónde va? Que re cabio, bolero Medio, 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 medio Porque derrumban a mi torreta y van a empezar a caer Uy, dale, dale, carga Carga, carga, carga Ya tengo T-verse Mira, te voy a enseñar como se hace esto ¿Estás tú? Listo ¿Vamos vos también? Trenalo A pujar ¿Pensás que es juego para ganar? Dice, wey ¿Qué te dicen? Tiro Mirá como lo bajo al K.A.S.I.C. Saltá, ¿ves? Saltá, te quiero de saltar No, 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 no Ahí se lo puedo Tiraría con cómo se dice, pero No creo que No, no creo que Está innecesaria Tanto a ver ¡Ah! 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 ¡FORBOR Das! M- B- ¡A pinta! ¡Ah! La madre ¡Cómo pedo! Uy, 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 uy Ven, 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 ven Pará, pará, los minions, necesito la vida No estaba, cagaron, cagaron Eran todos No podía, guachín, no podía Jajajaja Chau, te comieron Uy, ven Y esa que te la tiro muy antes, viste, te la tenia que haber puesto más para la puerta Uff, que me puedo poner ahora, esta resistencia mágica me voy a poner, cosa que los cague ahora Listo, mirá, mirá, me vuelco muy poquito y ya lo estoy quedando a palo. Viste que yo te dije acá y lo bajo como si nada. Che, posta, ¿eh? Se acabó. Te envidio. 6-6-14, boludo. Encima como los cargo, viste, para... Si tenés... No, ya fuera. No, qué chabón. Me lo tenía que traer. No, no importa. Es que no llegamos, boludo, no es eso. Sí, igual. Espera, espera, ve. Si, tenemos que guardear ahí, varón. No se van a crecer a vivo. Ahí voy. Guarda que había un Kha'zix ahí. Sí. Ya, 980, 950, ve. 980 salvo base. Todo estuvo bien. Sí, compré guarda yo también para guardear todas las cerdas. Me vengo, me voy a hacer... Todo jungla. Super OP. Necesito una pistola nueva. ¿Te doy ese tweet? No juego para ganar. No, ese quiere parecer como la puna de sal. Re honorable, tipo. No, no es honorable. ¿Cómo es que se le dice? Niño rata. Re humilde, niño rata. Re humilde, niño rata. No. No. No, la verdad se cagó el odio. ¿Cómo se dice? El support no tenía support. Voy a cortar eso. Pero bueno, en la vez pasada no tiramos a E6. No tiramos a equipo. En realidad éramos voy yo contra todo, boludo. No nos quejamos tanto. Tampoco hacíamos... No. Hacíamos una estrella. No, nos horiqueábamos como hacíamos. Como se dice. Ah, se fue. Uh, eso es alto, boludo. Como zafado con el salto. Lo odio. Lo odio. Todo tuyo, loro de bot. Sí, esperá ahí arriba así. Directamente vamos por eso. Yo te voy a hacer el lorito de jungla. Tirá, tirá la ulti, boludo. Ayudad a la ulti ahí. No les hago nada ahora, son muchas. Visto que no estamos ahí como se dice. Vamos por lo medio. Sí, van a avanzar, van a avanzar. Me vuelvo. No, ese está lobo. Me vuelvo. Rampen. Ahí está la base, base, base. ¿Dónde te vas? Tengo para otra sangrienta, boludo. Mira, vienen por mes, pero yo ya no estoy. Uy, ¿tenés para cómo se dice? ¿Para qué? Rocket. Esperá, espera. Estoy calzando. Uy, acá. Tira, tira, tira. No, no tengo, no tengo. No te queda nada. No tiene mitad de vida, tiene mitad de vida. Vamos. Pues yo comí super. ¿Quién me mató? Ah, al enemigo. Yo lo estaba dando. Papá, acá estoy yo. Dejen de echar la bola, eh. No se hagan los vivos acá, eh. Ha vuelto un enemigo. ¿Qué pasó, Kennen? Yo quería el varón. 2500. Ya está. 2250. ¿Qué pasó, Kennen? ¿Por qué corrías? Decidió, güey. Sí le puse. Barra al. Pensaste bien. No fue. ¿Será que no está empezando a caer el A con nosotros ahora? Ah, lo volteé como así dice, boludo. Yo te iba a esperar que Nazcavia esté por jungla nomás. Y vamos a avanzar con vos, ¿ok? Sí, da lo mismo ya. Ya que te lo. No, nos da lo mismo a veces, nos dan la vuelta. Otra vez, ¿cómo le dimos la vuelta en la primera partida? Sí, pues. Teníamos todos perdidos. Hay que guardar la jungla, o sea, no sabemos dónde carajo está. Estamos que ir. ¿Qué más puedo comprar un sombrero de Raban Dome? Eso voy a comprar. Creo que ya tengo el, casi. Sí, ya está completo. Bien ahí el 2. Está reo, pues, el lobito. No, no puedo hacer que nada. No, no puedo hacer que nada. No, no puedo hacer que nada. Guarda, guarda, salí, 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 que van todos por ahí. ¿Mata? Sí. ¿Qué caso es, Dios mío? Me divierto. Mirá. Si tienes cohetes, tira el cohete. 30 segundos, espera. No, pero si la aguanta. Ché, pero tenemos que terminar, boludo. Se me empieza a feriar, boludo. Tenés razón. Estamos feriados, boludo. Estamos peleando solos, ya, mirá. No, no, no. Estaba uno por supuesto. Un chino, bludo, ahí nuestro, como se dice, está laiguándose. 2 segundos, perfecto. Ay, por favor. ¿Qué es lo peor que podría pasar? ¿Qué le pasa? Está bien la rata. No tengo la rata acá. Y la rata viene con todo su ejército, mire. Uno, dos. Vamos. En ese momento me voy a acercar. Hay que guardear, boludo. A ver, vení para acá, que momento. Voy a tirar un par de cositas, mire. Cosa rara. Igual si toco el uno. No, no hay nadie por acá. ¿Mata a dragón o no? Sí, mata a dragón. No, no está. Avanza por boludo. No, mata a boludo, sino que yo pierdo. Como si yo cargo esos cuatro poderes y para tener siempre el... ¿Dónde me quedé? ¿Es esto? Es para tener el tibers. Claro. Pero si yo uso el ataque... Me caga a mí. ¡Tibers! Nos están esperando. Sí, olvidate. No, salí de eso. Acá viene uno. Salí, 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 salí. Salí, salí, salí. Ahí está, viene atrás de él. ¿Cómo lo maté? No sé, te diste de vuelta y lo mataste fácil. Pero si tenía toda la vida. Ah, no, el Kennen le pegó que no viste. El Kennen también quitan. Quitan muchísimo magia, de magia como yo. Ah, claro, cuchillo. ¿Lo maté? ¿Qué tal? Me sorprendió en realidad. Me matan. Me matan por todos. El otro, el otro inhibidor hacía... Con... ¿Cómo así? Seguro. Así vamos, lo seguro. No, todavía no. 26 segundos. Cuidado, cuido, 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 cuido Corre, 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 que va a ser lo mejor que va a ser Listo, cago fuego Ya está, por lo menos algo, algo ¿Qué me puedo comprar ahora? Algo que te haga yo para que mate rápido Super velocidad, ¿70 de velocidad te sirve? Claro, de una, si Mirá, me compro, no sé si compro yo O me compro un sombrero de Rabandon Con sombrero de Rabandon creo que Paso al refrente asesinando Tengo ganas de vender el último suspiro y comprar manta sangrienta Mirá como le entran por los tres lados Ahí es como así si no se dan cuenta El de bot Mirá, esos bot Jajaja El top también, así que nosotros vamos por varón Dejame hacer blue Este quiero hacer Cinco segundos Eh, voy a comprar este Ya está, tengo... ¿Cómo se llama? Ahí está La estática Y este que pega doble tiro ¿Dónde me quedé? ¿Dónde me quedé? ¿Dónde me quedé? Ahí está la rata Espera, espera Estoy pensando Acá, donde pusiste el corre está la rata Ya está, ya se fue Ya está arriba Vamos, todo, vamos, todo, todo Estamos todos con un combo Jajaja Te vas a dar re Metido Dale, dale, vamos Entra, entra, entra De una ¿De una ¿Dónde está? Agua A ver No, 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 no No, no, no No, no, no No, no... Ahí está Ahí está Ah, con tu genza Qué mata más Ha, perfecto Perfecto Uy, estos son re giles Y no me creían que Ani era a supor, viste? No me querían a supor Yo lo usé a Ani y me hicieron bosta Tenía esta re desconfianza Ah, viste? La mía pegaba buena banda Mirá, mirá cuánto soportí A ver, para que ahora corto el video y...